amigos como están bienvenidos a este su canal de izinani blogs espero estén teniendo un bonito día aquí amigos miren compartiendo esta hermosa vista de este lugar que ya he hecho vídeos acá pero quería compartirlo para las nuevas personas en mi canal es un laguito donde puedes venir y caminar bueno dicho esto amigos primero que nada hoy quiero usar este vídeo para disculparme porque los errores son de humanos y el aceptarlo también es humanos entonces yo me equivoqué en el vídeo anterior mencionando un departamento que no era dije que el diputado era de huachapán y que es de san vicente gracias a todas las personas que me aclararon con mucha educación y mucho respeto y igual de igual manera yo respondí pero hay una persona amigos que me voy a reservar el nombre yo no lo voy a hacer como lo hizo él con tanta mala educación que dice que me va a cerrar el canal espero que no sea el dueño de youtube el que me está diciendo eso pero bueno solo quiero decirle a esta persona que puede hacer lo que quiera espero que no sea así porque soy una como les digo este es un hobby para mí ya lo he mencionado yo no vivo de youtube así que lo puedes cerrar si quiere pero yo es es uso este canal para decir las cosas que pienso como una salvadoreña con derechos que no vive en el país y por qué no y por qué no alegrarme de todo lo bueno y si no te gusta te puede decir pero bueno una disculpa a todos eso es lo único que me interesa a mis seguidores a los que están aquí en mi canal y a todos los nuevos bienvenidos y bueno amigos no hay que perder el tiempo en esta tontería digamos verdad porque no es una cosa grande todos nos equivocamos yo he visto en los noticieros que hasta gente profesional dice el nombre de uno por decir el nombre de otro y simplemente una disculpa ya yo no soy perfecta nunca ha dicho que yo soy perfecta ni tampoco profesional simplemente soy una salvadoreña de la diáfora que opina de la vida diaria en su país y por qué no si soy de allá yo no estoy hablando de méxico pues eso no me corresponde estoy hablando de mi país y bueno amigos dicho esto como siempre el presidente nuestro presidente nuestro gran presidente que lo amamos con el alma siempre nos sorprende con cosas nuevas el presidente no es el que se sienta a llorar por lo que ha pasado él es el que sigue luchando por nuestro pueblo amigos y así debe de ser y así se lo agradecemos él estaba en el lugar donde están construyendo la el hospital de animalitos podría decir que llegó a poner la primera piedra piedra pero él mismo aclaró que ya va en un 5 por ciento de avance amigos que buenas noticias hace tres semanas o un mes fue que él anunció este proyecto y ya lo empezaron y les aseguro que dentro de poquito ya va a estar listo porque con él es hoy para mañana es tarde con él es hoy los proyectos de él son para hoy y entonces amigos las buenas noticias son a mí me encantó escuchar esto y lo quise compartir porque porque miren le voy a dar un ejemplo antes de seguir con el tema en eeuu si tú tienes un perro amigos es caro tener un perrito yo tuve hace muchos años ya ni me acuerdo porque van bastantes añitos que no la experiencia se me hizo un poco triste porque mis perritos no acabaron muy bien y no quise tener otra experiencia porque me dolió mucho lo que pasó pero quiero comentarles que el mantenimiento se podría decir o no sé no encuentro la palabra correcta de tener un perrito acá es caro mi hijo tiene un golden puro un perro grande que no bota pelito eso es lo que lo hace especial a ese perro y la razón que él tiene ese perrito es porque tiene niños y los niños no pueden estar donde hay pelitos de perrito entonces este perro amigos es muy muy limpio podría decirse pero lo que les quiero comentar en sí es que es el bañar cada semana un corte de pelo es cada dos semanas y bañarlo bañarlo y corte de pelo es 90 dólares cada dos semanas así es como como lo tratan ellos a él y para hacerle una cirugía de no tener perritos es de 200 dólares apenas lo hicieron ellos bueno la razón que digo esto es porque amigos vean ustedes todas las ventajas yo simplemente pongo ejemplos no estoy tratando hablar de contarles que tenemos un perro si este y el otro no son ejemplos el presidente bukele dios mío es que casi le quiere regalar todo a la gente pues saben ese hospital va a cobrar por cualquier tratamiento a tu perrito te va a cobrar 25 centavos así lo lleves por que tiene gripe o porque lo van a operar o porque te lo van a bañar no sé si vaya a incluir todo eso supongo que sí 25 centavos amigos es que es sorprendente imagínense ustedes van a contratar también 300 personas para trabajar en ese lugar cuánta gente va a estar beneficio beneficiada imagínense con trabajo con un empleo para sus familias para que no les falte el pan de cada día amigos es que es una bendición grande este proyecto de nuestro presidente a mí se me hace digno de admirarse como siempre se los he dicho amigos y imagínense 25 centavos no son nada prácticamente y vas a tener todos los beneficios para tu perrito y otra de las cosas que me gustó es que el presidente quiere llevar a la asamblea una iniciativa para que las personas que maltraten a los perritos vayan a bueno no sé a dónde pero que las castiguen eso es lo que están diciendo amigos esperemos que eso sea así porque no es justo que traigas un perrito o que adoptes un perrito y lo trates mal y si yo sí he visto amigos que le dan patadas o no le dan de comer los perritos todos flacuchos pobrecitos a mí me da lástima la verdad yo por mi experiencia de perritos no quise tener más pero a mí me encantan yo los quiero pienso que son es que le saltó bien poquito para ser humanos porque te demuestran un cariño un amor ellos le dan una patada y al ratito ahí vienen de regreso contigo y por qué tratarlos mal son tienen vida sienten una patada que le den creen que no le duele si le duele entonces ojalá verdad que la gente cambie con esto amigos y que traten más a los mejor es la palabra a los animales con cariño si no quieres tener perritos no los adoptes pero no lo trates mal entonces amigos espero de que esté este vídeo verdad que bien claro la situación de lo que yo comenté y otra vez nuevamente pido una disculpa y y también comentarles amigos antes que se me olvide que el presidente bukele dios que grande que gran que grandes noticias nos da siempre siempre nos sorprende miren él está anunciando que pronto van a construir o en sí van a remodelar 20 escuelas 20 escuelas porque si es es como les digo esto es por los gracias a que él decidió implementar el bitcoin en el país con esas ganancias amigos él va a remodelar 20 escuelas y cuando hicimos remodelar es prácticamente hacerlas de nuevo porque ya sabemos las escuelas de nuestro país amigos necesitan de todo y le van a poner toda la tecnología que necesitan los estudiantes entonces amigos yo pienso que qué más podemos pedir porque amigos la gente no puede entender cuando algo está bien mientras que nuestro presidente está trabajando arguamente por por mejorar por hacer cosas buenas por el país vienen nosotros sólo a poner pretextos sólo a tratar de digamos destruir a ir en contra yo pienso que no se vale amigos debemos de ser un poquito más inteligentes y reconocer todo el trabajo de nuestro presidente de nuestra bancada sean porque no podemos decir todos los que han mencionado que están involucrados no amigos no 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 yo pienso que dos manzanas no pueden poder ir a todas y lo dijo el presidente de la asamblea hasta mañana que se castigará esto se castigará para que no vuelva a suceder y quieran volver a ensuciar a la gente que está haciendo un buen trabajo amigos bueno yo espero que espero que espero que todos me disculpen por mi error soy como les dije soy una persona que acepto mis errores y los reconozco y soy también de pedir una disculpa no soy de enojarme ni nada pero para nada que Dios bendiga esta persona que dijo lo que ya les mencioné porque a mí no se me hace nada del otro mundo pero a él parece que me quiere linchar que Dios lo bendiga que Dios te bendiga amigo solo te hace lo mejor y te deseo que seas perfecto en tu vida tú si quieres debes de ser bien perfecto bendiciones a todos me despido de este hermoso lugar que es un laguito miren amigos es tempranito yo camino por acá pero por la tarde está lleno de niños de muchachos que vienen a usar sus kayakis porque al otro lado está el lago más grande son dos en uno acá pueden ver este que es pequeño como para los nenes chiquitos pero al otro lado está uno más grande y también pueden pescar ahí amigos regálenme un like para este vídeo que Dios me lo bendiga siempre que tengan un hermoso día suscríbase si no lo ha hecho y tengan un bendecido día